Hola a todos, bienvenido a PixelBedon3Dschool. Hoy vamos a hacer otro pequeño tutorial de 2.8, algo que me lo estabais sugiriendo por los comentarios del vídeo anterior y es cómo trabajar o si estoy trabajando en 2.8 qué es lo que pasa si luego intento llevarme ese mismo archivo a la 2.79, no puedo abrirlo, puedo trabajar en 2.79 pero luego cuando paso a 2.80 ya me olvido de la versión antigua. Vale, no es completamente cierto que no se pueda trabajar en 2.8 y después trabajar en 2.79. Tiene sus limitaciones, no puedes abrir directamente un archivo que está hecho en 2.8 abrirlo directamente en 2.79 pero eso no quiere decir que no podamos pasarnos parte de la escena o casi toda la escena de la 2.80 a la 2.79 y vamos a ver tres ejemplitos de cómo poder hacerlo. Tenemos aquí por ejemplo la escena, una escena de 2.8 en la que estamos trabajando incluso en esta escena estamos trabajando en IBI pero eso nos da absolutamente igual y tenemos aparte aquí tenemos la 2.79.7. Pues lo que yo voy a hacer es estando en la 2.80 vamos a pasarnos esta información, estos objetos, todo lo que tenemos aquí en pantalla, cámaras, luces, personajes, geometría en general vamos a pasárnosla a la escena en 2.79. ¿Cómo hacemos eso? Pues súper sencillo, lo más sencillo del mundo. control-c, copiamos objetos, nos vamos a la 2.79, control-v y ya lo tenemos aquí. Si yo pongo el render en tiempo real incluso me mantiene los mismos nodos como si estuviésemos trabajando en cycle y todo cambiar cosas evidentemente pero porque antes estábamos en IBI la iluminación era diferente pero como veis funciona perfectamente. Otra manera de hacerlo nos vamos a Append, seleccionamos la escena, en este caso esta del capi que estábamos trabajando objeto y nos lo llevamos todo. Le damos a Append y fijaros como lo tenemos ya y una última pero tiene sus limitaciones y es lo mismo que Append pero con link. Esto lo que pasa es que está linkado a la escena y no podemos cambiarlo pero si podríamos coger y trabajar incluso deslinkar y tal pero para eso en vez de deslinkar lo que hacemos es mergearlo. Problemas que tenemos a la hora de trabajar con archivos que no hemos pasado de una escena de 2.78 a 2.80 perdón a 2.79 control-c principalmente yo he encontrado de ahora mismo de lo que he trabajado he encontrado uno y el principal problema es que la malla su visualización no sale totalmente correcta. Vemos lo que son los vértices pero no vemos las aristas. Si cambio arista no hay aristas, están pero solo si las selecciono. La visualización no la encuentro. No sé si tiene que haber alguna pestaña posiblemente en la que se vea, no sé, alguna manera en la que aquí, ahí, lo estamos viendo aquí las caras. Vale, aquí ya lo tenemos. Si ponémoslo ahí, si cambiamos a aristas, vértices, vale, ya lo tenemos solucionado. Es simplemente la visualización. Pasa también con algunos objetos que tenemos en 2.8 que aquí no salen como si estuviesen renderizados pero lo intentamos renderizar y no se visualiza que es un pequeño bug. Y cuando lo pasamos aquí ya si no sale como si no estuviesen renderizados. Aparte de eso, no he encontrado ninguna limitación. Lo bueno que tiene incluso es que hasta te mantiene los mismos modificadores y todo. Voy a abrir aquí un poco que la grabación está ahí cortado pero te mantiene los mismos modificadores y todo. Con los nombres como si fuese la misma escena. Así que con esto ya no tenéis excusa para poder decir estoy trabajando en la 2.8 y no me lo puedo llevar a la 2.79. Vale, como veis es bastante sencillo y yo creo que incluso conforme vayan refinando lo que es la 2.8, facilitarán más todavía el paso de una versión a otra. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Dejadme los comentarios, cualquier opinión que tengáis. Alguna sugerencia para siguientes tutoriales que ya veis que os tomamos en serio cada vez que nos pedís algo. Y no olvidéis suscribiros para estar atentos y tener siempre actualizado todo lo que vamos poniendo. Os esperamos en el siguiente. Un saludo.